¡Hola! ¿Cómo estamos? En el día de hoy vamos a filtrar nuestro número de teléfono. ¿Vamos? A ver, les vamos a explicar. Vamos a hacer como que esto, pues, es real, ¿no? De que, craño, nos peleamos y puse yo en Twitter, me ha bloqueado. Y él va a poner, no lo he bloqueado, jaja, solo lo he borrado. Y, pues, bueno, la captura viene con un celular, que a ver, recalcar no es mío, es uno que compramos para esto. Exacto. Pero, pues, como es ilógico que yo vaya a vincular ese celular, pues, lo hace el más tonto. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Trebor. Pero como Trebor no lo sigue nadie, pues, mejor craño. Oye, eso es un insulto para mí. Vamos a filtrar un número de teléfono falso. A ver qué dicen ustedes. Que la gente nos llame y a ver qué nos dicen y a ver si la gente se da cuenta. Igual ni se da cuenta nadie. Sería muy triste. Sería muy triste. Es una posibilidad. Vale, lo voy a tuitear. Literalmente, la captura de la conversación de Pipe me dice, ¿Te deja de estar mamando a pendejo por qué te quitas la foto, perro, foto? Jaja, me bloqueaste. Y yo voy a hacer captura de que, jaja, se piensa que le he bloqueado. Pero nada más. He borrado el contacto. Exacto. ¿Pero qué pasa cuando borras el contacto en WhatsApp? Aparece el número. Un número arriba. Así que vamos a ver quién. Tuitear. Tres, dos, uno. Me da miedo que se pete este celular. Traemos un Huawei Ultra Mega. No sé, es un poco feo. Ya, nos vamos a masturbarnos. Es como un shark. A ver, vamos a esperar aquí el primero que llame. Uy, uy. Se están dando cuentas. Se están dando cuentas. Se están dando cuentas. Se están dando cuentas. Todavía han respetado mi... A ver, es que hay que esperar a que agarren el número, lo vayan copiando. Lo vayan copiando y todo. O sea, recuerdo. Así que volvemos cuando llegue el primer mensaje. Lleva menos de un minuto publicado. La gente, el número, borra el tuit. Bro, xd, cry, borra. La gente está muy paniqueada. Pero se están respetando porque nadie llama. Me están escribiendo. Oh, my God. Ya llegó el primero. Ya llegó el primero. Oh, shit. Oh, shit. Ya están llegando. Muchos. A ver, un bro. A ver, primero. Llega un bro y me pone five. Le voy a escribir. Llámalo, llámalo. No, no. Se va a ver bien falso. A ver. Llámalo. Me puse tres interrogantes nada más. Sí, sí, sí. Oh, shit. Ya va a petar, güey. Están llegando. Están llegando. Están llegando. I-Pipe, cry, filtró tu teléfono. I-Pipe, cry, filtró tu teléfono. Vamos, no podemos enseñar porque como no los tengo agendados, salen todos los teléfonos. Que le entoros se entiende. Doxeado. Doxeado. Ay, tiene foto de MTS. Le acaba. Le acaba. A ver, va, va, va. Oye, me manda a esticarme. Llega un gatito, güey. ¿Me llaman? A ver, shh. Bueno. Sí, claro. Oye, este... ¿Qué onda? ¿Por qué? O sea, ¿tú sabes qué está pasando? Eh, ¿con quién hablo? ¿Cómo que con quién hablo? Pues tú me escribiste. ¿Cómo que con quién, quién, vergas quieres hablar? Que cry puso un tuit con el número. Oye, ¿por qué llamas a famosos para molestarles? ¿No sabes respetar la privacidad de la gente? De tantos mensajes justo me cogieron a mí. ¿Te cogió quién? Yo no. ¡Oye! 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 ¡Escuchó! ¡Me cogí y escuchó! ¡What! ¡Siguen llamadas, güey! ¡Oye! ¡Yo no sé si es algo! ¡Siguen llamadas, güey! ¡Esta cosa es real, hijo! Güey, están entrando llamadas. O sea, llamadas de línea. Mira, 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 mira. Sí, la gente está llamando de normal. Es que están... Las notificaciones están petadas, güey. Bueno, bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Con quién desea hablar? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo que cómo estás? ¿Con quién desea hablar? Oye, ¿esto es un puto juego o qué? No. ¿Entonces quién habla? A mí lo. O sea, ¿tú crees que me vas a alburear o qué, pinche retrasado idiota? ¿De dónde sacaron mi teléfono? No hice el tweet de... ¿No puedes entablar una conversación? ¿No puedes hablar? ¿Cómo estás? No hice el tweet de Cry. ¿Cuál tweet de Cry? ¿El pendejo puso mi número? Sí, mira, el tweet de Cry. ¿Y tú quién eres o qué? Oye, gordito, ¿te has drogado? ¿Te has drogado, bro? ¿Por qué hablas así? ¿Vas a dos por hora? ¿What the fuck? Oye, mi rey, ¿traes estupefacientes? No, no. Entonces, hable bien, viejo, hable bien. Perdón. ¿Qué? A la verga. ¿Qué, güey? ¿Qué falta de personalidad, cabrón? A la verga. Un puto drogado no puso a dos por hora. No, pero tú y que no sabes qué está pasando, que no sabes qué, qué verga. ¿Qué es tu teléfono? O sea, no sabes qué soy yo. ¡Bueno! ¿Con quién hablo, disculpa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Pepe? Ay, ¿filtró un número? Pero de, de... ¿Mío? Joder, esto sí es actuación. ¿Qué hay filtró? ¿Cuál número de quién? ¿Qué número he filtrado yo, mierda? ¿Me echas la culpa de qué? Dicha, pues, todo, o sea, ponte, o bañese, ¿no? Bye. No, mames, actúa de la pena de tú, güey. No conozco nadie. ¿Pero qué crees que le dijera, güey? Ah, sí, mira, mira. ¿Quién habla? ¿Con quién desea hablar? ¿Cuál crai? ¿De qué estás hablando? No sé. Es justo lo que dije. No, mames. Bueno. Oye, bro, tienes una personalidad muy fea. Ni siquiera hablas, o qué. Oye, bro, ¿tu mamá está buena? O sea, ¿de pecho? No. ¿No? Ah, a colgar. Hola, pipe, le filtraron el número pendejo, dice este. A ver, a ver, a ver. Pendejo, así tal cual. O sea, no sé si... O sea, todo esto no se ve. Y lo puede censurar ahí. ¿Vas a doxear a tu puta madre, mierda? ¿A quién quieres doxear? A ti. Hijo de perra, nakito estúpido. Bye. Hola, ¿bueno? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, este sí es la línea de antipsicidios. Ah, no. Ah, ya. ¿Cuántos años tienes? Porque mucho. O depende, eso es una ida a la cárcel o una satisfacción placentera. Satisfacción placentera no es. Otea. Otea, otea. FBI, FBI. FBI. No voy a saludar a nadie. Contesta, prietilla. Hola. Hola. Hola, ¿hablo a la línea de apoyo transexual? Es que tengo un problema. Se me ha explotado una hemorroide. ¿Qué hago? Rápido. Oye, tengo un amigo que es trans y no sé si es ofensivo saludarlo diciéndole qué tranza. Oye, ¿por qué tienes? O sea, yo pensaba que eras bro, pero creo que tienes, o sea, ¿quién es el chinito de tu foto de perfil? Soy mujer. Sí, pero ¿quién es el chinito? Ah, es uno de BTS. Ah, ¿de los que van a ir a la militar? Bueno, consejo, no usen Android para estos experimentos porque está echando humo esa mierda. No usen Android, no, así. Sí, no uses Android directamente porque harías eso. Quiérete un poco. Responde, mi hijo de tu puta madre. A mí me respondes por mensaje. Ah, es el que no tiene miedo de llamar. Es el que no quiere, el que tiene miedo de llamar. Y contesta y... Hola. Gente, el número lo hemos comprado en un Oxxo por 20 pesos. O sea, esta mierda se va a la basura después del vídeo. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Estación totalmente en vivo, 104.1 FM. La Tafatía. Desde Venezuela. ¿Cómo debe de ser? ¿Con quién estamos? ¿Con quién tengo el gusto? Desde Venezuela, tampoco como. Ah, qué padre, eres muy chistosa. De seguro tienes muchos amigos. No, de hecho no. Qué triste, ¿quieres hablar de eso? Yo no, bye. Es que salen las notificaciones, pero no se guardan en el celular. Está petado. Es que va a trompicones, loco. Un ruso, cabrón. No, es alguien ahí, fraca, que agarró. Alguien está escrito en ruso. El de Lechwerk. Ah, ese es Lechwerk. A ver, llámale a ese Lechwerk. Hola. ¡Oye! Loco, he filtrado el número del Pipe sin querer. ¿Quién eres? No sé qué hacer, loco. ¿Qué me recomiendas? Lo vas a arreglar tú, de pendejo. Te voy a reventar el puto hocico. Loco, dejad de llamar a Pipe, porfa. Hola, disculpa, hermano. Porfa, loco. Deja de llamar. Sí, bro. Una disculpa. No, nada. Bye. Qué caballero, ¿eh? Qué triste. Qué caballero, loco. ¿Cómo? Nada, no comes nada, pobretón. ¿Qué? No te puedo quemar eso, wey. No, wey, bro, me has educado de todo, sí. El pendejo de Kray filtró tu número, hijo de perra. Este sí me brasa. No, solta, no, solta, no, cagada, wey. Te voy a mandar a audio. Estimado amigo, gracias por tan bonito mensaje. Me engala a la noche. Espero tengas una hermosa velada. Hola, wey. Wey, yo, yo. ¿Hasta qué pasa eso, wey? No. Yo estaría feliz con ese audio. ¿Qué pasa? Hasta puede ser uno del... Hola, ah, espero sigas bien de salud en cuanto física y mental. Te amo, gracias por estar aquí. Ah, qué buen pedo. Vamos a insultar, ¿no? Bueno, para mandar mensajitos y muchos huevos, no, pero no para contestar. Te iba a agradecer, muy enojado de lo que me pusiste. Estuvo muy bonito. Igual eso lo muda. Ah, te estás haciendo así. No lo vemos. Oh, shit. Sí es cierto. Ah, sí es cierto, te ha mandado mensajes en braille. Ah, ya está. Ah, con razón. Te ha mandado un video a alguien. A ver. Es el de... La que robó la verdad. Momento, pueblo. Gracias por el video. La verdad es que está muy padre y lo voy a vender como NFT cada frame de él. Muchas gracias, bro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Otra vez tú? Quiero donarte. Ah, no, pues informes, ¿no? ¿Cuántos bits? Sale que llamas desde Android. ¿Qué vas a tener tus 100.000 bits, mierda? No, llamo desde Android. Con puto Alcatel. Oye, te tengo que aplaudir porque eres de las pocas que contesta. Todos los demás están como... Se les mete el ano hacia adentro. Ah, ¿te caemos mal? No, los que... Ah, yo creí que nosotros ya te estaba... Ya me estabas tomando fotos sin playera. A mi amigo Trevor, ¿no te interesa en Inbox? Eh... No. ¿Cuántos años tienes? Falta mucho. Vale, es la menor fuerza. Oh, shit, no. Gracias, señores. La sentí cerca. Bueno. Bueno. Este... ¿Tú sabes qué está pasando? Ah, eh... Sí, estaba... Ajá. Y me salió un post de Cry. Ajá. Era una captura. Sí. Era una conversación. Ajá. Estaba tu número y yo me quedé como... ¿Está mi número en la captura? ¿Y pinta? ¿Te lo puedes tomar en serio, por favor? Estoy... Estoy en un funeral. O sea, yo tampoco puedo estar checando. Nada más me está petando el puto celular y no sé qué hacer. O sea, él puso... Él puso mi teléfono. Ajá, una captura. Dale. Ojo de su puta. Pero ya lo he borrado. Oh, tía, ¿verdad? Nada, yo solo... ¿Me ha ignorado la hija de puta? Sí, te ignoró. ¿Hija de puta? Oye, pero ni siquiera es nuestro teléfono. Es de nuestro amigo... Hola. No sé si lo conoces. Es famoso. Salió en Canal 5 de los niños que se pierden. ¿En qué parió, güey? Oye, ¿cuántos años tienes? Nada, yo tengo 19. Mira, Trevor, te lo describo. Trevor, 23 años. Se ve como de 19 mamá o de gimnasio. Tiene money, tiene estilo. Metro 82. Blanco. Blanco. Tiene coche. Y solo una cosa es verdad de todo lo que acabo de decirte. Te dejo que adivines cuál es. Pero si lo quieres descubrir, inbox. Exacto. A este mismo número. A este mismo número. Si lo quieres descubrir, hoy en el Motel Guadalajara Centro a las 8 y media de la noche. Ahí te espera con fresitas de chocolate y champán. Y velas. Que si soy de Boca o River, déjale digo que de mis poderosas. Bueno. Vaya. Sí, bueno. ¿Tú preguntaste si soy de Boca o River? Ni de ninguno de los dos, viejón. Arriba mis águilas de la América volando alto, viejo. Un chico grande aquí. Un chingadera. Bueno, gente, ya la chingada. Esto es lo que pasa cuando filtras tu número de teléfono siendo el gran famosísimo Paipo. Ese, güey. La verdad, si van a molestar a la gente, mínimo le contestan una llamadita, ¿no? Mínimo, ¿qué esperan? Exacto. Que contestan, que contesten las preguntas, güey. Exacto. Y fuera coña, si alguna vez se nos filtra el número a alguno de los dos, no nos llaméis porque no vamos a contestar. Y si llamamos, pues conteste. Exacto. Porque estaremos grabando la segunda parte de este vídeo. No, espero que no. Me aburrí, pinche gente aburrida. Sí, loco. Digo, pues mándenme. Y cabe recalcar que hay que tratarlos mal porque bien jodones. Exacto. Así que, gente, like. Y suscríbanse. Suscríbete. Y a juegos, si te insultamos de broma, era en serio. Hijo de perra, naquito estúpido. Bye. Hijo de perra, naquito estúpido. Bye.